Víctor Manuel Sánchez Garza fue víctima de un presunto despojo, en donde afirma perdió su patrimonio. Me cambiaron la chapa en el mes de febrero y yo le pido hablar con el procurador o con alguien que me ayude, porque tengo mi maquinaria aquí, con lo cual están trabajando con maquinaria que no les pertenece. Yo dejé material ahí pendiente, como unas 80 camas que ya se agarraron y no me han pagado. Le debo a mucha gente por lo mismo que el señor no ha hecho caso. Asegura Víctor Manuel que esta persona se llama José Luis Reyes Hernández y que además le debe 300 mil pesos, maquinaria avaluada en 200 mil, 70 mil de mercancía, así como dos camiones de carga. Me ha amenazado de muerte una vez a mí y a mis hijos y a toda mi familia. Y el señor dice que sabe dónde vivo y a lo que él quiere puede mandar y levantarme. Comenta, acudió a las autoridades y levantó su demanda. Yo la levanté aquí en la delegación en la 44 y está en proceso. Pero para esto me dijeron que iban a proceder, pero yo me doy cuenta de que están trabajando. Entonces quiero ver a quién puedo recurrir para hacer válidos mis notas y que me regrese mi maquinaria. Con imágenes de Gerardo Bernabe, para quien corresponda, Fernando Moreno.